Desde el inicio de la humanidad existe esta pregunta. ¿Puede un animal tocar música? Más específicamente, ¿puede un elefante tocar música? Ahora, los instrumentos que usamos no están diseñados para elefantes. Si queremos un elefante músico, necesitamos instrumentos especializados. Tal vez eso mismo fue lo que pasó por las cabezas de Dave Soldier y Richard Layer. Ambos son cofundadores del Centro de Conservación de Elefantes en Lampang, Tailandia. Este centro se veía en muy mala situación económica y entonces se les ocurrió la brillante idea de Hagamos instrumentos gigantes y hagamos que los elefantes los toquen y así atraeremos la atención. Ok, tal vez sea una idea muy extravagante, pero la idea les funcionó. Verán, los elefantes pueden reconocer melodías básicas, al menos según un estudio realizado. Entonces también es plausible que un elefante pueda tocar instrumentos musicales. Ambos cuidadores realizaron una breve demostración de cómo tocar. En menos tiempo de lo esperado, los elefantes aprendieron a tocar los instrumentos. Escuchemos. 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 Bello, ¿verdad? Si creen que un elefante solo puede tocar esos instrumentos, aquí hay uno tocando la armónica. Ahora, la pregunta del millón. ¿Esto es música? ¿Tiene algún sentido musical? Mi respuesta es esta. Hay muchos humanos que consideran esto música. Si no es música, al menos es una forma de arte. Si esto es música, ¿por qué esto no? Al menos uno usa notas de una escala musical. Siguen sin ser convencidos, pues Dave y Richard realizaron un breve experimento. Hicieron que un ensamble de humanos tocaran una composición de los elefantes frente a un grupo de personas. Nunca imaginé que diría eso. El resultado fue que la gente atribuyó la composición a conocidos compositores experimentales. Si eso no fuera suficiente, los elefantes suelen evadir las notas cuando están desafinadas. Algo de oído musical seguro que tienen. Tal si el video te gustó, no olvides suscribirte. Tal vez exploremos conceptos similares en un futuro. O tal vez no. Todo es posible.